¡Hey! ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo están? Yo estoy bien, ustedes, bueno, pues estamos aquí de vuelta en el episodio número 13 o 12, no sé qué episodio es, de Pokémon Blanco Random Minds, Blanco Randoms, ya estamos de vuelta, chicos, o sea, ¿qué ha pasado? Porque he estado todos días sin subir Pokémon y esa cosa, a ver, estos días he estado, o sea, no voy a decir que he estado malo, ¿vale? Porque no he estado malo, pero he estado tocaete, ¿vale? O sea, no tenía ganas de grabar, sinceramente. El vídeo que subí, que era el del Camino del Noob, sí, lo tenía grabado, ¿vale? El único que he grabado en estos días ha sido el de vuelvo, el que he vuelto a subir, de quiero entrar, si es verdad, tío, me aburro muchísimo, pero antes de seguir un episodio, métele diez manitas arriba para que yo siga con esta serie, para darme ánimo, darme ánimo, chicos. Pero que eso, chicos, estos días no he estado, o sea, no he tenido ganas de grabar vídeos, la verdad, no he estado yo para grabar vídeos, no tenía ganas de nada y nada, ya espero estar de vuelta, ¿vale? O sea, espero volver ya a tope de Power, chicos. Espero volver aquí a subir todos los días un vídeo, o dos, o tres, o como Danny Red, o subo seis diarios. En fin, vamos a dejarme de tontería y nada que eso, chicos, que lo siento mucho, estos días no he estado para subir vídeos, como digo, no he tenido ganas de grabar, no tenía ganas de nada y eso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a ganar la medalla de este parquerón, tú dame mi agua fresca, anda, dame mi agua fresca, ahí está. Y que eso, chicos, que lo siento mucho, pero eso, que hoy no tenía ganas de nada, la verdad, o sea, hoy no, perdón, estos días, ¿vale? No tenía ganas de grabar ni nada. ¡Hala! Atravieso la pared. Oye, el tron, qué guay, atraveso la pared. Vale, pero ahora ¿dónde voy? Porque, ah, pues por ahí, tron. Vale. O sea, ahora tengo que luchar contra este. Venga. Que eso, chicos, que nada, que vamos, hoy vamos a ganar esta medalla. O sea, vamos a ganar esta medalla. Que sí, que seguramente muera, ¿vale? Muera en el intento, pero bueno. En fin. En fin. Seguramente muera, la verdad. No sé Que seguramente muera la verdad Pero bueno, espero no morir Espero que los ataques los tengan random Y así pueda sacar a Memo Así para, pues no sé Para reventar un poquito aquí, ¿vale? Tron, para que no tengan Ataques de timbo o planta Y me puedan reventar, otra vez Muchas gracias, Tron Oye, tú ya o no Acordabais de mí, aunque no, colega Vete, vete, vete de aquí Vete, Rodolfo, vete Vete, vete, vete Venga, adiós Venipi Vamos a sacar a Memo, nos la jugamos A ver si tiene robustez Tiene cabeza roca Bueno, no, mierda, le he dado a que no quería sacarlo En fin Vamos a meternos, mierda Solo puso a puño metido, puto, eres un puto Puto, puto, puto Esto no le va a hacer demasiado, la verdad Bueno, a lo mejor casi lo mata Pero bueno Colmillo veneno Y me envenena Y me envenena No, espérate que no llega al centro Pokémon Dime que tengo una valla melo Por casualidad Dime que tengo una puta valla melo O sea Por favor Por favor Por favor Por favor Dime que tengo una valla melo Dame el favor Dime, dímelo Dímelo, venga Dámelo, papurri Dime que tengo una valla melo Venga, dámelo, papu Díselo, papu Vale, pues aquí no Aquí están las vallas Tengo una valla melo No, rimolla no Que rimolla rima con polla Madre mía Estoy el rey de la rima La tarima Me folla tu prima En la rima Madre mía Chicos ¿Cómo le di a la rima? Madre mía Que me llaman El rapero de oro Joder, como todos los capítulos No podía parar de pasar eso, tío Me llaman el rapero de oro Del oro del que cagó el moro Yeah Vamos a ganar al líder hoy Porque yo vengo a tope hoy Vengo a reventar todo el culito De este señorito Pues quizás no Pero sí Yo lo voy a reventar Y me la van a chupar Porque yo voy a ganar Y punto final Y ya Y ya O sea, y ya Y ya he dicho He dicho que No sé por qué estoy mirando al micrófono, tío Para decir Y ya Y ya Y ya Me cago en la concha Como me ve que otra vez Me cago en su puta madre Sinceramente En fin A ver A ver Como pego otra vez Vale, disparo de mara A ver Ahí me he rayado Me he rayado un poquito La verdad Me he rayado un poquito Me he rayado un poquito Mierda No tienen los ataques random O sea que a Memo No lo puedo sacar En este gimnasio ¿Verdad? No Parece ser que no La verdad Parece ser que no Porque como lo saque Me va a reventar este muchacho Yo no creo que pase eso Tiene un duedet El duedet me la repanpimpla Porque yo le voy a meter un enfado Usted va a hostiar Pedrada A ver Esto no me hace un cagado Me quita dos PS Y va a pegar tres golpes Bueno Pues solo pega dos Enfado Te va pa' tu casa Mujer Venga Vámonos Dale papu Y tiene robustez Hijo de puta Tú eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Tiene robustez Pues te va a meter puño Meteoro Metí a Pedrada Ahora cambiará Mimo Porque este no tiene Pa' tirarme nada De tipo planta Y al final me va a matar Porque yo voy a fallar Me voy a pegar yo solo Seguro Y estoy voy a morir Veis Como yo digo Me iba a pegar yo solo Ya ha conseguido 14 PS Vamos a cambiar de aquí Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar a Mimo Vamos Mimo Adelante Adelante Mimo Dale pelotudo Cagale en la cara Tú podés Dale Vos podés Reventale Reventale la wea Bah Me pegó solo dos Perfecto Y vamos a meterle Con Vendetta Hoy el corte furia No me hacía nada Papurri Vamos con Vendetta Y te va a morir Tú te vas a morir Porque yo lo digo Porque yo soy Osvaldo Oye chicos Os pongo un reto Si llegamos a 10 likes Hago un episodio Entero Hablando Como Osvaldo O sea No hablando Como Osvaldo No Invito a Osvaldo Al canal A que haga un vídeo Él solo Vale Espérate No le voy a dar A más botoncito De esto Porque me va a salir Otro payaso De esto Y va a querer luchar En fin chicos Mira si llegamos a 10 likes Vale Para el próximo episodio Lo graba Osvaldo Vale El próximo episodio Lo graba Osvaldo Este pues está aquí En este episodio Pues va a estar hoy aquí De paseo Bueno Porque a él le apetece Y bueno Yo no le iba a quitar la ilusión Vale De estar aquí La verdad Entonces pues Hoy no Hoy lo estoy haciendo yo Y él Pues bueno Él va hablando Pero que si llegamos a 10 likes Oye Yo mira Le dejo El capítulo a él Vale Le dejo que hable Osvaldo O sea Dejo todo el capítulo Para Osvaldo Que haga el saludo Que haga todo Que haga todo El papurri ese Que haga el saludo Que haga la despedida Y que juegue Que juegue Lo voy a dejar que juegue Yo sé que él es un manco Jugando Pokémon Que quizá pierde el random lock Pero bueno Me la juego tío Yo sé que a vosotros Os gusta Osvaldo O sea A vosotros os gusta yo Os gusto yo Porque soy Osvaldo Soy papurri De toda la ciencia Pero yo no soy científico Vosotros soy científico Oye papurri Vosotros soy científico Yo soy militar Y vivo con Milhouse Madre mía ¿Cómo estás tú Osvaldo? En fin Vamos a dejar de hacer el tonto Y vamos a ir a ganarle a este Vamos a romperle el culo Y vamos a hacer Tras, tras, por detrás Al líder Camus Bueno A lo mejor me revienta La verdad O sea O sea A ver A ver Yo creo que Camus Pues probablemente Me reviento un poquito Todo lo que viene siendo El orto Vamos Creo yo Tú Vamos Yo creo que me va a reventar Un poquito todo el orto La verdad Porque Camus Es un chico fuerte Es un chico Mira le voy a dar a esta Porque esa Me da muy mal al final Vale Ahí se abre esa otra Vale Pues voy a ir a esa ¡Voy a ir a esa! ¡Papu! Dale papu Por allí no No la voy a pulsar Oye papu, que tengo que ir por el medio Esto es de mierda Me gusta la miel, la mielina Venga, pasa y pulsa este botón Que seguro que abre algo Ve, como yo decía, que abre Aseguro Mira este botón no lo voy a pulsar Porque seguro que me sale un entrenador de estos mierda Bueno, en verdad sí que lo voy a pulsar Ve, yo no sabía que me iba a salir el entrenador Mierda, porque lo pulse Me cago en la cona Me cago en todo, madre mía Ahora parezco gallego Por que yo hablo en gallego Yo en realidad soy gallego Me gustan los Persebe, Persebiño Persebeiro Me saco un cigüero, un cigüero Hola Papur Ahora vuelvo a ser cubano Madre mía tío, como se me va O sea, como se me va la puta olla tío Es que me pongo aquí en mitad centro y me quedo solo Porque yo, hostia que tiene radio Ajá Esto que es, que algunos tienen los ataques random Y otros no, o como va esto O sea, no lo entiendo No lo entiendo, bambini, bambini Buitoni, pizza, pizza Eh, espagueti Madre mía En fin, vamos a dejarnos de tontería Que yo no sé hablar italiano Pero sí que sé hablar cubano El movimiento si Hostia, esto es para dormir, esto es para dormir Lo pasar de tipo planta Aquí no me sirve pura mierda Agradar el día que dormece Mira, tiene un 55% de precisión Le van a dar por culo, porque a ver Yo fallo más ataques de los que aciertos Fallo ataques con un 80%, con un 85% de precisión Pues imaginaros ese que tiene un 55% O sea, no Paso Señor, me habría quedado aquí escondido Eso es, los entrenadores del gimnasio de bicho Se comportan como tales, ya Yo sé que no lo tendría que haber pulsado Pero bueno Mira, aquí me va a salir otro entrenador seguro Ah, pues no Pues no, papu Pero aquí Ahí no me debería salir ningún entrenador Porque si no, no se me abre la puerta Porque si ahí me sale un entrenador No quedan más botones Mira ¿A qué botón? Ahora tengo que dar los dos botones Claro, yo creo que sí Yo creo que ya no me van a salir más entrenadores Yo creo que los dos botones Mira Ahí Vale, ahí es donde el entrenador de antes Pero mira Yo creo que si le doy a este botón Pues se va a abrir un circulito de la puerta Mira Ahí estamos Mira Uno Y ahora si voy al otro botón Pues se va a abrir el otro Ahí va la hostia Ahí va la hostia Que si le doy a este botón Pues se abre el otro Mira, se va a poner el otro ¡Hostia que no había visto! ¡Me cago en tu padre! ¿Qué me dices? ¿No te parece que este gimnasio Tiene un extraño indescriptible Encanto? Madre mía A ver, payasico Un Benipid Un Benipid Madre mía Una mina Un Benipid Un Benipid ¡Adelante Benipid! Vamos a meterte un enfado Eh Ah, vale, que le he dado a que no era Vamos a meterte un enfado Y te vas a ir a tomar por culo, compañero Dime que te vas a tomar por culo Te vas a tomar por culo, compañero ¡Claro que sí, joder! ¡Claro que sí! Ahora me saco un Siguidel Pues un Siguidel Que se va a ir también contigo, Benipid Se va a ir a tomar por culo Mira Atentos Atentos Enfado Y Siguidel Se va a freír espárragos A tomar por culo ¿A dónde? ¿Qué hacen los pepinos? A tomar por culo, tío Ay, Dios mío Que me canso Estoy cansado de mí mismo, tío Tú también tienes tu encanto Entrando Pokémon Lo sé Soy muy mono O sea O sea, no O sea, no Madre mía Venga, vamos a ir No vamos a ir Primero vamos a ir a curar, ¿vale? O sea, a ver, a ver Es de... 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 Creo que vamos a ir a curar La verdad Por ahí no es Es por acá Es por acá Perotudo La de papurri Venga, vámonos a curar En verdad no me hacía falta ir a curar Yo con una super poción me vale Pero es que claro Tengo que guardarme las super pociones Aunque yo sea de Cuba Yo sé lo que tengo que hacer Yo sé lo que tengo que hacer Porque si yo sé que es cundrándolo Pues yo tengo que guardarme las pociones Para así no agatarla Y agatarla en el alto mando Si es que algún día llego Pero claro, pues yo creo que Para llegar al alto mando Pues tendría que atrapar más Pokémon ¿Y por qué se me va la cinta por el gallego? Pues no lo sé ¿Qué es eso, chicos? Que yo creo que para el alto mando Tendría que costurar más Pokémon Porque si no No voy a pasar del cuarto a gimnasio Bueno, a ver, del cuarto a gimnasio A ver si paso de este Porque yo me acuerdo de cuando jugué Que el puto Camus Camus Tenía un puto Libani, vale Que eso reventaba De tal manera O sea, eso reventaba A los sujetes Que daba gusto Y recordad que yo tengo dos Pokémon O sea Y uno de tipo roca Y Libani es de tipo planta No sé Pilláis la indirecta, chicos Que se acaba el random lock O sea O sea, no Se acaba el random lock Se acaba Se acaba, chicos Se acaba Y no queremos que se acabe ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo sueño No, hombre Por eso no Porque no creo que se acabe Que hacer tan épica Madre mía Si se acaba el random lock Por lo que hago es Empecé una serie Sin random lock Sin polla La juego normal Toma por culo Porque lo he visto Yo para ahorrándolo No puedo No puedo Mira, fijaos Para los nooblogs Sí, he hecho un nooblog En Light Platinum Que es un juego difícil He hecho un nooblog Y gané O sea, lo gané ¿Por qué? Pues porque soy el puto gano Chicos Lo daba Y lo gané O sea, lo gané Muchas gracias de nuevo Mis Pokémon de tipo bicho Están deseando Compatir contra ti Bueno, pues sin más dilatación Vamos a ello Mira, chicos Os soy sincero Si tengo que suicidar a Memo Lo voy a suicidar No quiero perder a Dracom Es mi mejor Pokémon Si pierdo a Dracom Adiós random lock Si pierdo a Memo Pues no, adiós random lock Ya he perdido a muchos Pokémon antes Y gracias al señorito De macho De Dracom Pues he podido seguir adelante A ver, para empezar Este pavo ya tiene más Pokémon que yo ¿Vale? Me voy a meter un enrosque O sea, no me la voy a jugar ¿Vale? Me voy a meter un puto enrosque ¿Por qué? Pues porque sí Porque sí Porque sí Porque sí Porque sí Porque sí Madre mía Con la veneno No me envenenes No me envenenes No me han venenado Qué raro O sea, qué raro Vamos a meter enfado aquí Enfado 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 Debería haber metido Puño meteoro Para así no quedarme confundido Cago en la concha Vale, me saca Libani O sea A ver Al que le quería meter yo Enfado era Libani Vale, se mete protección Qué puta Qué puta Cómo lo ha visto Pero creo que sí Se mete protección Vale, sí Sí me quedo confuso Cómo lo ha visto ahí Tío O sea, qué Qué perra Qué perra Mala Oja afilada Verás Verás Venga Hasta luego Pues GG Chicos GG Se acabó el random lock Se acabó el random lock Se acabó el random lock El random lock Se acabó Si ya lo di por perdido Porque Porque ya estoy muerto ¿Sí? No Coño Ahora vamos a ponerse A abrir la puerta Cago en la hostia A ver si ahora no me quita menos Que antes creo que ha sido un crítico Vale, bien Oye Vale, bien Qué meto, tío O sea Me voy a meterme en enfado Es que no le puedo meter otra cosa Es que antes me ha pegado un puto crítico Y me ha quitado la vida, tío Dracón ya no está confuso Mátalo, por favor Mátalo Dracón, tienes el ataque subido Mátalo No lo mata, tío Hoja afilada Aguántalo por la Por la Por la Por la mamá Vamos Vamos, Dracón A ver, Dracón no tiene vida Y ahora se va a quedar confuso ¿Qué pasa? Pues que tengo que cambiar a Memo No sé cuál es el último Pokémon de este señor La verdad No sé cuál es O sea No sé cuál es Un Duedel, ¿vale? Perfecto Perfecto, chicos Pensabais que esto estaba perdido ¿Cuándo he dicho yo que esto estaba perdido? Por favor Por favor Si esto lo teníamos ganado, tío O sea Yo he dicho en algún momento ¿Qué va a estar perdido, tío? Parece que estoy en las últimas No, ni hablar del peluquín A ver Un momento Quiero mirar una cosa Memo no tiene un ataque especial, ¿verdad? Exacto Tiene una cacota Así que yo creo que le va a quitar más vendetta Que el Cometa Draco Vamos a meter el Cometa Draco, tío Finta Venga, méteme, finta Méteme lo que quieras Finteame esta Finteame esta Toma, Cometa Draco Venga, a tomar por culo Venga, muérete ya Muérete Vaya mierda que le quita, chicos Vaya mierda que le quita Memo Tiene toda la pinta De que va a morir, la verdad Vamos a meterle vendetta Finta, vale Creo que vendetta pegaba el doble Si en ese turno me habían pegado a mí Así que perfecto Vamos Vamos, Memo Vaya mierda le quita Vamos, Memo Vamos Memo va a morir O sea Memo va a morir O sea Memo va a morir, tío No tengo pociones O sea No tengo una mierda Curación de estados No tengo una mierda Y Memo va a morir, tío Es que no puedo sacar En plan Cambiar para que Memo no muera Porque Draco muere de un finta O si no es de uno Es de dos ¿Qué hago? Es que comer a Draco Le va a hacer mucho menos Aguántalo, por favor Y meterle un crítico o algo A tomar por culo Un crítico, sí Pero que no me metiese tú a mí El crítico Que te lo metiera yo Pues nada Pues volvemos a estar solo Con Draco Draco, sé más rápido Por la mamá Por el amor de tu padre Por el amor del cielo Draco A tomar por culo el duel ¿Cómo me ha tocado la polla, tío? Joder ¿Serio, tío? Joder No me podría haber metido pedrada No A tomar por culo ya El bicho este de mierda Joder Ya hemos terminado Otra vez me vuelvo a quedar solo con Draco ¿Cómo no, tío? ¿Cómo no? Ay, pero no pasa nada ¿Sabes? Eres muy fuerte Aquí tienes la medalla del gimnasio Como he perdido Te la doy O sea, tío Me he vuelto a quedar otra vez Solo con Draco Tío Memo no ha durado Ni un episodio O sea, lo capturé al final Del episodio anterior Y no ha durado ni este entero, tío Pero qué cojones O sea O sea, pero qué No entiendo, tío Pues lo siento mucho, Memo A ver, si un caso Si no llegan aquí más gente Que quiera poner nombre Iré renombrando O sea, pondré Memo 2 Sep 2 Sebas 2 Etcétera Nombres muy originales La verdad Y chicos Vamos a dejar por aquí el episodio La verdad Espero os haya gustado Lo dicho Si llamo a 10 likes El siguiente episodio Lo hace Osvaldo Y nada más, Memo Lo siento mucho Por esa muerte Que si no llega más gente Como digo Decidme en los comentarios Si queréis Que vuelva a poner vuestro nombre Decidlo en los comentarios Y nada más, chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós